A participar de un curso de sanidad e higiene para restaurantes y comida rápida de Cochabamba. Presentar a la doctora Mónica Nathalie, es politóloga doctorada y apasionada por la gastronomía, ya que también es sommelier. Ya está más de cinco años en nuestro país, llegó desde Roma y bueno, es directora de la carrera de gastronomía de Univalle. Quiero saludar a la doctora para que toda la gente de Cocina me la conozca y sepa lo que estamos haciendo ahora con estos cursos que se están dictando en la Cámara de Comercio de Cochabamba. Mil gracias, buenas tardes a todos. Sí, yo estoy aquí hace siete años en la edad ya he cumplido. Soy, como has dicho, politóloga, soy licenciada en enología y después soy también técnico sommelier. Estamos presentando un gran trabajo, como has podido ver, creo que tú te has quedado con nosotros diferentes horas. Estamos trabajando en Cochabamba también para un clúster que nos agregue todos, todos los que trabajan en la parte gastronómica que todos amamos, cochabambinos y cochabambinos de adopción y para, digamos, mejorarnos, para afrontar lo que es la gastronomía internacional como Bolivia. Entonces, entrar en un mundo gastronómico con todos los requisitos, ¿no? Porque ustedes saben que somos ya por la UNESCO, somos reconocidos como ciudad creativa en la gastronomía. Durante el año se van a estar dando muchos más de estos cursos, de estas capacitaciones para toda la gente, sean estudiantes, sean dueños de restaurantes, de food trucks y también a la gente que hace comida rápida en la calle. Creo que podemos trabajar con diferentes temas, en diferentes ámbitos de la gastronomía para que sea una palabra común, digamos, para entendernos y para tener un diccionario ya que es la gastronomía boliviana. Como tú has dicho, sí, me enamoraba de la gastronomía boliviana, me enamoraba de Cochabamba. Bueno, doctora, ¿cómo la gente se puede enterar de todos estos cursos y todas las actividades que realizan? La primera cosa es entrar en la página o de Univalle o de ACB o de FECOBOL, porque FECOBOL está, o de la alcaldía, porque están promocionando y después participar, porque nosotros estamos creando esta red y a través de esta red nosotros comunicamos a través de correos electrónicos. Y también, obviamente, por la página de Cocíname, que ahora vamos a estar mucho más enterados. Y gracias por todo el trabajo que está desarrollando para el crecimiento de nuestra ciudad. A ustedes muchas gracias, naturalmente yo les voy a seguir, entonces voy a ver sus páginas, voy a hacer una de las likes. Y uno de los disertantes de este curso es el doctor Javier Molina Pimentel. Bueno, lo principal es la limpieza, tanto de los alimentos y de las manos. Las manos es nuestro principal vehículo, donde nosotros transportamos las bacterias y tocamos nuestro alimento. Entonces, siempre lavarnos las manos. Uno. Segundo, cuando trabajamos, estamos preparando los alimentos, que es mucho más eficiente, sería una tabla solamente para material, digo, para alimento crudo y otra para los vegetales. Eso es lo más importante. Tercero, sería trabajar con materias frescas. Siempre trabajar con lo que es la cadena de frío. Nosotros queremos guardarnos un alimento para después, no dejarlo al ambiente, sino llevarlo siempre al refri. Y nuestro refri tiene que estar en torno a unos 5 grados. Porque si lo dejamos al ambiente, ¿qué pasa? Las bacterias empiezan a multiplicarse, multiplicarse, y ese alimento sí nos va a causar mucho daño. Ya bueno, sobre el coniche, mucha gente nos encanta, nos encanta, a mí también nos encantaba. ¿Qué es ese saborcito que te deja el coniche? Es que la comida ya se está degradando. Puede que haber llegado una bacteria o una levadura, algún microorganismo, y se empiezan a degradar el alimento. Y genera nuevas sustancias, sabores. Y prácticamente estamos comiendo un alimento que se está degradando ya. Entonces, no es recomendable comer este alimento. Hay que evitarlo comer. No es que agarra más sabor, sino que agarra más bacteria. Más bacteria, más. Entonces, es una degradación. Y bueno, doctor, para la gente que no ha podido ser parte de este curso, algún correo electrónico donde nos podamos contactar con usted. Sí, aquí el grupo de Univalle, yo soy la parte microbiológica, tenemos el chef en los alimentos. Entonces, bueno, mi correo es javier.molina.pimentel.gmail. Bueno, el chef a cargo de este curso es nada más y nada menos que chef Waldo Soria. Ya lo conocemos porque también es muy participativo en todo lo que son los eventos gastronómicos. Hemos hablado el tema con el doctor de lo que son bacterias, infecciones, ¿no? Y desde el punto de vista gastronómico, a veces es difícil obedecer todas estas reglas. Entonces, tenemos un problema en Cochabamba y en Bolivia en general, bueno, en Latinoamérica en general, tenemos un problema. Y el problema es que, digamos, nosotros no seguimos las normas internacionales. Es bien importante, digamos, tomar conciencia de que nosotros podemos estar al otro lado del restaurante la próxima y podemos ser los clientes y nosotros podemos, digamos, enfermarnos. Para nosotros, los manipuladores de alimentos, debemos ser conscientes de que si no hay una normativa vigente en este momento, el conocer el campo nos va a llevar, digamos, a que la próxima vez que tengamos que estudiar esta normativa, sea mucho más fácil. En este caso, digamos, estamos tomando un pasito pequeño. Más adelante supongo que será otra la acción que se vaya a tomar, ¿no? Está trabajando en crear una legislación para poder reglamentar todas estas condiciones que tenemos que adoptar la gente que trabaja con alimentos. Si no existe, digamos, una entidad que nos ponga las cosas claras, no lo vamos a hacer, ¿entiendes? Entonces, de la misma manera que nosotros, los cocineros, sabemos que hay un problema, sabemos, estudiamos para esto, sabemos que los problemas son graves y las consecuencias son mucho más graves aún. En nuestra sociedad cochabambina, somos la única ciudad que tiene un gastro, porque realmente hay un problema. De hecho, estas prácticas van a hacer que nuestra actividad turística, gastronómica, sea más conocida a través del mundo y obviamente también la curiosidad de la gente por venir a probar algo con la tranquilidad de que no se va a enfermar. Sí, eso esperamos y esperamos que, digamos, este curso haya sido de muy, mucho provecho y no que solamente vengan 70 personas que vengan, digamos, supongo que tenemos miles de restaurantes y que por lo menos la mitad de los restaurantes de Cochabamba puedan venir y, digamos, ser parte de este movimiento que tiene mucho por recorrer. Este es un programa piloto, pero de la alcaldía, nosotros estamos haciendo la gente en Cochabamba no más, pero eventualmente, digamos, nos vamos a mover para otros lados y ahora no tenemos fecha para otras ciudades, pero solamente para Cochabamba y ahora porque están viniendo los pueblos a del sur. Bueno, así tenía que ser, es la capital gastronómica de Bolivia. Empezamos con todo en Cochabamba desde la página de Cocíname y le pedimos también que usted le dé su like a la página, invite a toda la gente a seguir las novedades y que usted también nos invite a todas sus actividades de aquí en adelante. Claro, un saludo para todos los de la página, ahora mismo le pondré like a la página de Cocíname y les invito, vamos a tener más novedades, supongo que los vamos a invitar a la universidad para que vengan a chequearnos cómo estamos yendo. ¿Está bien? Chau. 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 Gracias por ver el video